Para lo que fue el tercer movimiento de Uruguay en campo, estuvimos adentro. Pero a los 15 minutos, y respetando lo acordado, salimos del Rommel Fernández. Y en ese moderno escenario construido en el 70, que tiene como vecinos al complejo deportivo Roberto Mano de Piedra Durán y a la propia Federación Panameña de Fútbol, se pudo ver de todo menos eso, fútbol. Un masaje en zona lumbar por acá, distensión con pelota por allá, y al buscar caras y presencias, se notaron dos ausencias. Jonathan Rodríguez, quien de particular iba a llegar al Rommel durante el ejercicio, y el Cebolla Cristian Rodríguez, el hombre de Independiente, no estaba en el estadio de 30.000 localidades. En ese mismo momento, se le realizaban estudios en el centro de Panamá, acompañado por Alfredo Montes. De averiguaciones surge que no existen aún indicios, apropios ni extraños, de la probable conformación de Oncena, para enfrentar a los dirigidos por Bolillo Gómez.